Lupillo Rivera sigue enamorado de Belinda, el cantante volvió a hablar de ella en una reciente entrevista y aunque no lo dijo abiertamente, pareciera que aún la recuerda por lo menos con cariño o con dolor, ya ven que alguna vez dijo que fue su gran amor, al cantante le preguntaron si terminó con el corazón roto, y aunque no lo confirmó, el silencio antes de la respuesta fue muy largo, y dijo que más que roto, terminó sorprendido por la actitud de la Beli, la cual parece cambió con él de un día para otro, y señaló que antes de hablar o hacer cualquier cosa, él se autoanaliza para saber que hizo mal y no culpar a nadie, y más bien culparse a él mismo y corregirse, reveló que gracias a Dios disfrutó de ese momento y ese verano con Belinda, pero que cuando llegó el otoño, ya aparecieron personalidades que nadie conoce, dando a entender que Belinda ya no fue nada cariñosa y amorosa con él, y prácticamente lo mandó a volar, y mientras Lupillo la sigue recordando en entrevistas, Belinda jamás habla de la relación que tuvieron, ay mi Lupe me caes muy bien, pero se lo digo yo, o se lo dicen ustedes, o se lo decimos todos juntos, márcame y yo te cuento que fue lo que ocurrió, o más bien si no has visto la telenovela Teresa con Angelic Coyer, aviéntate unos capítulos que tal vez ahí podrás obtener la respuesta, si es que todavía no la tienes, o si tienes dudas, porque a mí se me hace que aunque hayas tenido una corona en tu casa, nada más fue un premio de consolación, porque hablas más de Beli, con quien duraste tan solo unos meses de noviazgo, a tu relación posterior de 3 años, ya nos enteraremos ahora que entres a la casa de los famosos, y nos reveles más chismesitos, soy Marisol Camacho, la chismosa, y no se te olvide darle click a la campanita, para recibir más chismesitos. ¡Gracias!